Vamos a ir a la página 32 del módulo del segundo bimestre y tenemos la parte de los ejercicios. La primera pregunta dice, representar un número, un numeral de cinco cifras. Me dice, un numeral de cinco cifras. Ahora, no me dice cuánto debe valer esa cifra. Por lo tanto, como yo no sé, le pongo A, B, B, B. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí le están las cinco cifras. Pero a este numeral, para que sea un numeral, yo le tengo que poner una rayita ahí. Profe, ¿qué pasa si yo le pongo la rayita? ¿Qué sucede? Si yo le pongo la rayita, significaría que se estarían multiplicando cinco números. Esto sería A por B por C por D por E. Y es una multiplicación de cinco números, cosa que no me están pidiendo. Me están pidiendo un numeral de cinco cifras. Para que este señor sea un numeral, yo tengo que poner una rayita. ¿Ya está el numeral de cinco? La pregunta es muy dos. Dice, representa un numeral Capicúa de cinco cifras. Un numeral Capicúa de cinco cifras. Ojo aquí, ojo. Me dicen Capicúa. Ya saben ustedes, para que un número sea Capicúa, se tiene que leer igual de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Por ejemplo, mi hermano, miren, mi hermano se llama así, Natán. Miren, su nombre es Capicúa. De él lo pueden leer así, Natán. Y si lo leo en sentido contrario, Natán. ¿Se da cuenta? Mis padres eran matemáticos, ¿no? Mentira, ahí no saben nada. Con números. El 121, fíjate. Yo lo leo de esta forma, 121. Leo en sentido contrario, 120. Profes, de tres cifras. De tres cifras, por ejemplo, 2, 3, 3, 2. Bien. 2,332, 2,332. En general, para que un número sea Capicúa de cinco cifras, debe ocurrir lo siguiente. A, B, C. A, B, C. Por acá también debe ser A, B, C. Por acá no debe ser A, B, C. A, B, C, B, A. A, B, C, B, A. Se lee lo mismo de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Ese es el número. Capicúa. Pregunta número tres. ¿Qué dice? ¿A qué número corresponden tres unidades? ¿A qué es el pan formido ya? Esto es de primaria. Cinco decenas de un millón. Una centena. Esto es de la zona ciudad de seis de millón. Una centena. Cuatro decenas. Recuerden ustedes que nosotros ordenamos los números como unidad, escena, centena, unidad de millar, escena de millar. Dice tres unidades. Acá le pongo tres. Cinco decenas de millar. Acá le pongo cinco. Una centena. Acá le pongo uno. Cuatro decenas. Acá le pongo cuatro. Profe, no me dice nada de unidades de millar. Se supone que cero. Ahí está. ¿Qué número corresponde? Cinco mil ciento cuarenta y tres. Siguiente paciente. Con la pregunta número cinco. ¿Borro? ¿Ya lo copiaron, chicos? ¿Sí? Sí, ya lo copiaron. Espere, profesor. Tomen una captura. Rapidito. Borro. Estoy borrando. Ya borré. Vamos a la pregunta número cinco. Me faltaba un poquito. ¿Por? Me faltaba un poco. Debe ser más rápido, papá. Más rápido. Vamos a la pregunta cinco. La pregunta cinco dice, ¿descomponen polinómicamente? ¿Cuántas? ¿Cuántas tenemos? Cinco. ¿Cuántas? Me piden la descomposición polinómica. Cuando no tiene base, se sobreentiende que está en base diez. Ya les he dicho, se sobreviene. No se pone porque se sobreentiende. Ya, no hay la base. ¿Cómo lo voy a descomponer? Recuerden, cero, uno, dos, tres, cuatro. Voy a hacer A por diez a la cuánto? A la cuadra. Más A por diez al cubo. Porque este señor está con el tres. Más A por diez a la cuánto? Al cuadrado. Más A por diez. Más. Cuando está elevado a la cero, solamente le ponemos A. Diez a la cuarta. Le pongo uno, cuatro ceros. Uno, dos, tres, cuatro ceros. Multiplicado por A. Más. Aquí, bonito. Uno con tres ceros. Multiplicado por A. Aquí. Cien A más diez A más A. Listo, chico. Profe, ¿tengo que sumar todo eso? Sí, se suma bien. Diez mil. Más mil, ¿cuánto es? Once mil. Más diez. Once mil, cien. Más diez. Once mil, ciento diez. Más uno, once mil, ciento once. Diez mil, ciento once veces. Ya acabó. ¿Entendió? Su cámara. ¿Se entendió? Chicos. Sí, ¿no? Se entendió, profesor. Muy bien. Sí, profesor. Vamos con el siguiente numeral. Dice MNMN. MNMN. Lo vamos a descomponer del mismo modo que en el ejemplo anterior. Recuerden ustedes que cuando no hay una base, se sobreentiende que está en base diez. Por lo tanto, nosotros acusamos cero, uno, dos, tres, cuatro, cuatro, cuatro. Más diez por diez elevado al cubo. Más M por diez al cuadrado. Más M por diez. Más X. Diez al cubo es mil. Mil por M sería mil veces X. Diez al cuadrado es cien. Por L. Cien M. Diez al cuadrado es cien. Diez al cuadrado es cien. M más. M más diez N sería mil. Diez. Cien N más N es cien. Ciento un. Acabo. Borro. Rápido, chicos. Borro. La siete, profesor. La siete. La siete. Continuamos entonces con el ejercicio número siete. Siete. Miren, ese ejercicio siete ya empieza a ser bonito, ¿ah? A partir de ahora ya tenemos ejercicios como el prójimo. Van a estar bonitos. Dice, el numeral A, B, más B, A, más C, es igual a diez A. Calcula por B. No, uno, cero. Calcular A menos B. A menos B, ¿qué piden? A por B. O A por B. ¿Qué piden? A por B. Está un puntito. Profesor, este A. Está un puntito. A por B. Sí, por B, profesor. A por B, profesor. Ya es viejo, no es viejo, ¿ya? Muy bien. Miren, chicos, lo que voy a hacer. Por favor, presten atención. Acá voy a aplicar el punto señal. Acá lo es el señor, lo voy a copiar. A ver. Más B, A, más C, es igual a uno, cero. No. Descompongo a este señor. ¿Cómo sería? A por diez más B. ¿Sí o sí? Este es uno. A por diez más B, más este señor, es B más A. ¿Recuerden, A? ¿Cómo se descompone A, B? A ver, lo voy a hacer acá para que vean. A, B. Este es el base de diez. Este es C, este es uno. A por diez. Más B, por diez a la cero, va a ser uno. A por diez, ¿cuánto es diez A? O lo que está acá, ¿no? O sea, miren cómo lo hemos obtenido. Se descompuso A, B, se descompuso B, A, bajo este seis. Igual a un número de tres cifras que termina ahí. A por diez es igual que decir diez A más B. A ver, diez B más A más seis, igual a... ¿Cómo las A? Miren, diez A más A, 11 A. B más diez B, si se ve, más seis, igual a... Ah, es que siento A, también lo voy a descomponer ya. Sería uno con diez al cuadrado. Acá no se descompuso, ¿no? Uno con diez al cuadrado más cero con diez es igual a... Acá me saldría uno, ¿sí? Más cero, más A. Vamos a sacar de aquí a... Cien más A. Esta A que está con más pasa aquí con menos. Once A menos A. Ahí está. Más once B. Va a ser igual que este seis que está sumando, pasa a restar. Cien menos seis, noventa y cuatro. Y ahora viene el detalle, fíjense. Vamos a utilizar un recurso útil, útil, muy necesario, llamado criptomagnetético. ¿En qué consiste este criptomagnetético? Agarro el diez y lo voy a publicar por un número. Ahora se lo voy a publicar por un número de tal forma que me dé 94. ¿Ven? Vamos a buscar ese número. Fíjense. Vamos a ir tanteando, ¿ya? ¿Quién vale cinco? ¿Quién por cinco es cincuenta? ¿Quién vale seis, por ejemplo? ¿Cuánto saldría acá? ¿Cuánto saldría para llegar a 94? Saldría 34. ¿Quién es tres? ¿Tres por dos es treinta y tres? ¿Quién vale tres en tres? ¿Quién es treinta y tres? No es igual a la veinticuatro. Por lo tanto, no es seis. Busco otro valor. Supongamos que sea cinco. ¿Quién por cinco? Cincuenta. ¿Que acá sea cuatro? ¿Once por cuatro? Cuarenta y cuatro. Sí. Si cuesta más cuarenta y cuatro, sí me da la veinticuatro. ¿Ve? A esto se llama cripto aritmético. Por lo tanto, ¿cuánto vale A? A vale cinco. ¿Cuánto vale B? B vale cuatro. Entonces nosotros decimos, nosotros decimos acá. A por B. A por B, ¿cuánto sería? Veinte. ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? Sí, sí. Muy bien, tomen nota. Vamos a continuar entonces con el ejercicio número nueve. Muy bien. ¿Qué dice el ejercicio número nueve? A ver, vamos a ver. ¿Sí? Si mi padre me obsequió A2A. Mi papá me da A2A2. Y luego gasté A2A2. Por lo tanto, tengo que estar, ¿no? Lo que tengo, me lo que gasté. Y me sobró 200. Para hacer esto, me salió 200. Listo. ¿Cuánto vale A? Si nosotros no supiéramos, no supiéramos el tema de generación, decimos, el profesor está loco. ¿Cómo voy a hallar cuándo vale A? ¿Qué me dice cuánto me han dado? ¿Cómo voy a hallar? Sin embargo, ustedes se han estudiado el tema de generación con el profesor René. Y les va a ser más fácil. Miren. Agarro nuevamente este señor. A2A menos AA igual a 12. Lo voy a decir, ¿no? Está en base 10, está en base 10. ¿Está bien? 0, 1, 2. A por 10 al cuadrado más 2 por 10 más A. Menos, este señor también está en base 10. 0, 1. O sea, A por 10. Y ojo, cuando hay un menos, siempre abre un paréntesis. ¿Ya? A por 10 más, igual a, por 5. Profe, ¿por qué hago paréntesis? Porque este signo negativo va a cambiar el signo a todo, que está dentro, que es el cuadrado de 100, ¿no? A, 2 por 10 es 20, más A. No van a ser 20, van a ser 21 A. No, cuidado. Acá se suman las A, aparte, los números. 1, A por 10, mientras lo mismo es A, más. 2, A, para, listo. 100 A más A, 101 A. Más 20, menos 10 A más A, sería 11 A. Para, 101 A menos 11, 90 A. Este 20 que está sumando, pasado está. 200 menos 20, sería 100 A. Este 90 viene a dividir, 180 entre 90, ¿cuánto vale? 1, 2, ya acabó. ¿Entendiste, chicos? ¿Sí? Sí. Muy bien, siguiente. ¿Borra? ¿Borra? No. ¿Ya? A ti, tú no. Borra ya, provincial, borra ya. Bórralo ya. Ahora sí, borralo ya. ¿A quién le falta el ejercicio número 10? Dice, la pregunta 10. La pregunta 10 nos dice, dado el número 245,891, determina la suma de las cifras que ocupa el tercer lugar con la cifra del quinto orden. ¿Miren? ¿Hallar la suma del que ocupa el tercer lugar? ¿Qué es el tercer lugar? Para determinar el lugar, yo tengo que ver cómo escribo el número. Yo primero escribo el número, no escribo el número. Ese es el primer lugar, el segundo lugar. Tercer lugar. Este señor es el tercer lugar. ¿Cuánto orden es el tercer lugar? De lo que no nos ocupa el tercer lugar, con la cifra de quinto orden. ¡Ay, ya! ¿Cómo ordenamos los números? Bueno, nosotros ordenamos unidad. Con lo tanto, el orden es en la derecha hasta la izquierda. Quinto orden. Primero orden, segundo orden, tercer orden, cuarto orden, quinto orden. Este señor es el quinto orden. Ahora me dice, sumen, señor. ¿Cuánto vale? Cinco más cuatro. Papayita, ¿cuánto es? ¿Entendió, verdad? Sí. Entonces, la pregunta once nos dice, calcular la diferencia de los valores relativos de las cifras de quinto orden y de segundo orden en 83. 83,540. Ahora lo que me pide es la diferencia. La diferencia es restar. ¿Con quién voy a restar? Dice, quinto orden. Uno, cinco, cinco, quinto orden. Recuerden, cuando me dicen orden, ¿cómo ordeno los números? Yo tengo unidad, decena, centena, y así sucesivamente. Por lo tanto, es el primer orden, segundo orden, y este otro es el de quinto orden. Ese señor, con el de segundo orden. ¿Quién es el de segundo orden? Cuatro. Por lo tanto, podemos empezar. ¿Vale? ¿Porro? Estoy borrando. ¿Qué número? La pregunta trece. Trece. ¿En serio? La pregunta trece dice, calcular P más Q si los números están bien representados. Esta preguntita me gusta, por favor. Préstenle atención. ¿Pero eso ahora tengo que ser en quinto orden? La pregunta trece. ¿Cómo? Sí, sí. ¿Qué le resulta? Dígale a Sebastián que se leen su micrófono. Voy a continuar. La pregunta número trece. La pregunta trece dice, calcular P más Q si los números están bien representados. Finalmente, Q en base B. Luego tengo B, B en base Q. Y finalmente, Q en base O. Vamos a recordar un poco la parte teórica. En este caso, nosotros sabemos que las cifras de un numeral nunca deben ser mayor que la base. Por lo tanto, de aquí, de este dato de acá, yo saco que P es mayor que S, que P es mayor que S. Porque la base siempre tiene que ser mayor que una S, no puede ser menor. Y de aquí yo saco que Q es mayor que S, o que P es menor que, fíjense, P es menor que U. Y de aquí yo saco que Q es menor que U. Luego voy a observar solo los números. Yo observo 5 y observo 8. Voy a poner el 5 y pongo el 8. Dicen que P es mayor que 5. O sea que si yo leo en sentido contrario, 5 es menor que P. P es menor que Q y Q es menor que 8. O sea que acá debe estar P y acá debe estar Q. Fíjense. 5 es menor que P. P es menor que Q, o sea P es menor que Q. Q es menor que 8. Q es menor que 8. Yo lo hago así. Ahora, pregunta. ¿Qué valores satisfacen esas condiciones? ¿Ven? ¿Qué valor tiene que valer P? 6. ¿Cuánto valer P? 6. 6. ¿Cuánto valer P? 7. La 1 es 6 menor que 6, 6 menor que 7, 7. ¿Por qué? Por lo tanto, P es igual a 6 y Q es igual a 7. ¿Quién nos pide calcular? Lo sumemos. ¿Quién nos pide? P más Q. P más Q. Entonces decimos P más Q, 7, 7, 3. ¿Ven? ¿Se entendió? ¿Sí? Un ratito chicos porque voy a hacer el último Borro Ya está Borro Ya borro Ya voy a recibir el último ejercicio de esta página Correspondiendo al ejercicio 14 Salcular Los números Si ya están correctamente escribidos Tengo 3, 4, 2 ¿En qué base? Base 8 También tengo 43 en base A También tengo A5 en base B Finalmente B4, 2 B4, 2 ¿En qué base C? Base C B4, 2 En base C A ver, veamos Igual que en el ejercicio anterior Aquí vamos a ir sacando Miren C De aquí yo digo que C es menor que O sea, sí o sí De aquí A es mayor que 4 A es mayor que 4 O en otras palabras, 4 es menor que A ¿Ven? A es mayor que 4 Entonces la base Es mayor que la cifra A es mayor que 4 Yo lo leo en este sentido Si le daría el sentido contrario 4 es menor que A O sea, 4 es menor que A ¿De aquí qué pasa? ¿De aquí qué pasa? De aquí a es menor que B Y de acá B es menor que B Siempre voy a ordenar así Con los menores B menor que 8 4 es menor que A A es menor que B B es menor que C ¿Qué números observo? Observo solamente el 4 Y observo el O ¿Qué dice? 4 es menor que A Entonces aquí está A A menor que B Aquí está B B menor que C Aquí está C B menor, 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 menor Listo ¿Qué vamos a robar? 5 B 6 7 ¿Qué está facilito? A es igual a 5 B es igual a 6 B es igual a 6 Entonces A más B más C Sería igual a cuánto? 18 Listo Hasta aquí la clase del día ¿Alguna duda?